¡Hola Curioso! Bienvenido a un video más. Han pasado varios meses desde que Britney Spears fue liberada de su tutela y desde entonces ha estado disfrutando de su vida como una mujer libre. Ha disfrutado de las vacaciones teniendo acceso a cosas que antes se le negaban, como tomar sus propias decisiones con respecto a su salud, así como conducir un automóvil. La princesa del pop ha estado manteniendo a sus fans actualizados con los cambios de vida, así como con sus pensamientos en su Instagram. Y ahí es donde más recientemente anunció a sus seguidores que está embarazada. Muchos se han alegrado por la cantante que después de 13 años pueda vivir su vida como ella elija, pero también están ansiosos por ver qué pueden esperar de ella en los próximos meses. ¿Cuánto ha cambiado la vida de Spears? ¿Qué sabemos de su embarazo? ¿Se casaron ella y su prometido Sam? ¿Por qué la gente había estado criticando tanto a la cantante recientemente? ¿Y podría terminar de nuevo bajo la tutela? Quédate con nosotros hasta el final para conocer las últimas noticias con respecto a Britney. Pero antes de continuar, no olvides darnos un pulgar hacia arriba y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las últimas noticias de las celebridades. Si había algo que los fans de La Cantante de Toxic sabían que ella quería más que estar fuera de su tutela era tener otro hijo. Esto es algo de lo que ella había hablado en junio del año pasado cuando compareció ante el tribunal durante una audiencia con respecto a su tutela, en un discurso que muchos consideraron muy conmovedor. La artista de 40 años había dicho que quería poder casarse y tener un bebé. Luego reveló que colocaron un Diu para que no pudiera quedar embarazada ya que no querían que tuviera más hijos. Si deseas saber más sobre lo que dijo durante esta audiencia, asegúrate de ver nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba. Aunque por ahora asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final para descubrir qué planes tiene la artista en el futuro. Aunque parece que ahora mismo el sueño que tenía la cantante se ha hecho realidad, en su Instagram Britney había revelado que estaba embarazada. En la publicación dijo que en la preparación para el viaje con Sam a Hawaii había perdido mucho peso y luego lo había recuperado. Cuando ella se lo señaló, el hombre bromeó diciendo que estaba embarazada. En su publicación continuó escribiendo. Así que me hizo una prueba de embarazo y bueno, voy a tener un bebé. Cuatro días y un poco de más comida después me quedé embarazada. Está creciendo. Si hay dos ahí, podría creerlo. El hecho de que el artista aludió la posibilidad de tener gemelos fue muy emocionante para los fanáticos, al igual que la noticia del embarazo. Muchos estaban tratando de averiguar si la foto, que era de una taza de té rosa con flores rosas, era una indicación del sexo del bebé, aunque esto vale la pena señalar que aún podrían ser los primeros días del embarazo, por lo que sería demasiado pronto para saberlo, y que esta solo fue una foto aleatoria que la celebridad había usado. Algunos fanáticos también señalaron que siendo madre de dos niños, tener una hija era algo que Britney podría estar esperando. Su prometido Sam Asghari también usó su Instagram compartiendo una imagen de una pintura de un león, una leona, que es como él llamaría a Britney, y un cachorro. Escribió, El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he esperado y no me lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré. Pero hablando de los hijos de Britney Spears, cabe señalar que la maternidad no ha sido fácil para ella. Al divorciarse de su ex, Kevin Federline, había pedido a la corte la custodia física y legal de sus dos hijos, con solo derechos de visita para su padre, aunque su divorcio finalizó en julio de 2007. El tribunal luego falló a favor de Kevin para otorgarle la custodia física exclusiva de Jaden y Sean. La razón de ello fue el uso habitual frecuente y continuo de sustancias controladas y alcohol de Spears en ese momento. Una vez que se estableció la tutela, los padres tenían el 50-50 de la custodia de sus hijos, pero en 2019, Federline recibió el 70% de la custodia mientras que Britney solo tenía el 30% de los derechos de custodia sin supervisión. Ahora que está fuera de la tutela, le daría a Britney la oportunidad de tener el 100% de los derechos de maternidad sobre su futuro hijo, lo que le daría otra oportunidad de ser madre, algo que siempre ha apreciado, dado que a menudo hablaba de lo mucho que amaba a sus hijos. Aunque en este momento parece que a pesar de esos cambios, no hay resentimientos entre Britney y Kevin, ya que hablando con NBC News, su abogado reveló que él está al tanto de las noticias y que le desea lo mejor para un embarazo feliz y saludable, así como enviar felicitaciones a ella y Sam. Con este anuncio, los fanáticos le elogiaron por hablar sobre otros problemas que enfrentan las madres embarazadas, como la depresión perinatal. Britney reveló que cuando estaba embarazada en el pasado solía sufrir así, pero agregó que era algo que las mujeres nunca mencionaban en ese entonces, ya que había algunas personas que habían considerado peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella, aunque destacó que afortunadamente ese es un tema que las mujeres hablan todos los días ahora en lugar de mantener el dolor dentro de ellas. Pero su reciente anuncio también había preocupado a aquellos fanáticos que esperaban nueva música. El mes pasado, una fuente cercana a la artista había hablado con The Sun que, según los informes, su equipo se había comunicado con los colaboradores anteriores que trabajaron en su álbum Circus. También declararon que todavía estaba en los primeros días de planificación y que la cantante no se estaba presionando a sí misma para lanzar el álbum de inmediato. Aunque por supuesto, dado que su último álbum había salido en 2016, muchos estaban entusiasmados con la idea de que finalmente iban a obtener música nueva sobre la que ella tuviera algo que decir. Pero es posible que tengan que esperar un poco más para esto, ya que Spears también reveló en su publicación que no saldrá mucho ahora debido a que los paparazzi la perseguían para obtener su oportunidad de dinero con sus fotos. Aunque lo más probable es que mientras se mantiene discreta, Britney podría concentrarse en trabajar en su música. Aunque eso no es lo único que esperan los fans de la cantante, como su boda. Muchos están emocionados de ver las fotos del gran día si Spears o Sam deciden compartir algunas y lo más importante, muchos están emocionados por el vestido. No hay muchos detalles que puedan darnos pistas sobre cuándo o dónde se casarán los dos, pero lo que sí sabemos gracias a la publicación de Britney es que supuestamente la propia Donatella Versace diseñará su vestido de novia. Pero en lo que respecta a la boda de Spears a Scuddy, algunos piensan que es posible que ya hayan tenido una boda en secreto en sus vacaciones. Y todo esto se debe al hecho de que de repente, al publicar uno sobre el otro en las redes sociales, comenzaron a referirse el uno al otro como marido y mujer. Si bien podría ser solo el hecho de que están emocionados de casarse y se han adelantado un poco a sus acciones, los fanáticos solo tendrán que esperar para averiguarlo. Aunque dado que a Britney le gusta compartir cada pequeña cosa con sus seguidores, es probable que no los mantenga en la oscuridad acerca de algo tan importante como una boda. Pero a la luz de que ellos dos tomaron decisiones tan importantes en la vida como el matrimonio y los hijos, y a la luz de que la tutela había terminado, había hecho que algunos reconsideraran su opinión sobre Sam. Inicialmente, la pareja que había comenzado a salir en 2016 y, aunque los fanáticos se alegraron de que Britney encontrara a alguien con quien pudiera ser feliz, también desconfiaban de Asgari. Después de todo, como muchos señalaron, él era simplemente un entrenador personal que en el pasado había trabajado como modelo. Algunos incluso habían ido tan lejos como para afirmar que solo estaba con la princesa del pop por su dinero y su fama. Aunque todo este tiempo se había quedado con ella, apoyó a Britney en su batalla para poner fin a la tutela y había sido un fuerte defensor de su libertad. Y ahora que ella está libre, no parece que él tenga planes de irse a ningún lado y está feliz de quedarse al lado de su prometida. Los dos habían estado mostrando su amor en las redes sociales durante mucho tiempo y más aún en sus vacaciones más recientes en la Polinesia, algo por lo que Britney estaba más que emocionada, dado que ahora tenía la libertad de elegir dónde y cuándo quería ir y se le ha visto aprovechar al máximo de ese hecho, mostrando los destinos que tiene seguramente lleno a más de una persona no solo de pasión, sino también de celos. En las redes sociales, más de una vez Britney ha mostrado su gratitud por algunas de las cosas más básicas y serviles que muchas personas dan por sentada. Le ha dicho a sus fans que cada día está agradecida de poder tener las llaves de su propio auto, una tarjeta de cajero automático que puede controlar y ver dinero en efectivo por primera vez. Esas cositas, como ella las llamaba, le han permitido sentirse una mujer independiente. Según los informes de los medios, y la propia Britney Spears planea usar esta nueva libertad para que su voz se escuche en más de un sentido. En primer lugar, a mediados de noviembre del año pasado, la cantante insinuó que quería hacer una entrevista reveladora con Oprah. Ahora, dada la cantidad de cosas que los fanáticos aprendieron cuando se publicó la entrevista de Meghan Markle, y el príncipe Harry estaban emocionados de escuchar qué tipo de cosas diría Britney. Sin embargo, varias semanas después de eso, una fuente cercana a la cantante de If You See Amy había hablado con CNN y reveló que por el momento, siendo que no hubo conversaciones oficiales para organizar tal entrevista, pero que está claro que Britney está más que ansiosa porque el mundo sepa lo que sucedió detrás de escena durante los últimos 13 años. Aunque podría contar su historia de otra manera, y eso es a través del lanzamiento de su memoria. En febrero, Page Six había informado que los editores Simon & Shuster habían conseguido un acuerdo sin precedentes para publicar las memorias de la estrella del pop, por una supuesta suma de 15 millones de dólares. La noticia llegó después de que su propia hermana, Jamie Lee, lanzara su propio libro, uno que hizo que los fanáticos fruncieran el seño por varias razones. Si quieres saber más sobre este motivo, asegúrate de ver nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba. Pero Britney no usará su voz solo para hablar en contra de su familia por la forma en que la trataron, sino que también intentará ayudar a los demás. La cantante ha declarado que espera que toda la atención de los medios sobre este caso conduzca ahora a reformas del sistema de tutela. En un video dijo que está aquí para ser una defensora de las personas con discapacidades y enfermedades reales que espera que su historia tenga un impacto para el cambio del sistema corrupto. Pero en lo que respecta a la tutela del artista, hay algunos que están preocupados de que algún día pueda terminar bajo ella y culpan a parte de su comportamiento reciente por esto. Si sigues a Britney en Instagram, es posible que hayas notado que durante sus vacaciones no rehuyó compartir fotos de ella completamente desnuda, usando emojis en sus manos o incluso rocas en la playa para cubrir sus partes íntimas. En el pasado también habría publicado fotos sin camisa con las manos cubriendo sus senos. Si bien muchos no vieron nada malo en ello, algunos criticaron las instantáneas llamándolas demasiado afirmativas y que estaba perdiendo el control. Otros también habían señalado que la pelea muy pública de Britney Spears con su hermana a la luz de la publicación del libro Jamie Lynn y las publicaciones críticas que estaba haciendo como un problema que les preocupaba que, una vez más, pudiera perder el control, aunque por el momento no hay nada que sugiera que volverá a estar bajo tutela o que alguien haya tomado su comportamiento como una señal de preocupación. ¡Muy curioso! ¿Qué piensas sobre toda esta situación con Britney? ¿Esperabas que la cantante quedara embarazada tan rápido? ¿Crees que ella y Sam se casaron en secreto? ¿Debería algo de su comportamiento preocupar a los fanáticos? ¿O algunos simplemente lo están sacando de proporción? Comenta a continuación y, como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!